Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo en este verano 2024, compartiendo lo mejor de lo que hemos emitido al aire en el año 2023, 60 minutos a puro campo. Les recordamos que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono y a las redes sociales que figuran en pantalla. Si les parece, rápidamente comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy. Hoy presentamos los principales titulares. Este sábado en Campo Directo presentamos los siguientes temas. Investigadores del Instituto de Patología Vegetal del INTA colaboran con productores periurbanos para asistirlos en ferias agroecológicas a través del proyecto Médicos de Plantas. Participamos activamente del 18º Encuentro de Monitoreo, un cambio generacional y tecnológico para una nueva mirada de la producción agropecuaria. La Facultad de Ciencias Agropecuarias presentó la nueva línea de procesamiento de maní. Estas máquinas permitirán hacer análisis de calidad física del maní de la misma manera que lo clasifica la industria. Visitamos un establecimiento hortícola en Córdoba, producción intensiva de un alimento sano e inocuo que llega a la mesa de los consumidores. Avanza el uso de bioinsumos en Cuyo. Junto con el equipo técnico de Aliax, visitamos una finca productora de vid que ya utiliza un consorcio microbiano. Nuevas tecnologías para mejorar los cultivos. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Bolsa de Cereales de Córdoba Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba Orgullosos de ser veterinarios Federación Agraria Argentina, filial honcativo Comenzamos a desarrollar los diferentes temas previstos para nuestro programa de hoy. Recordamos que en el año 2023, allá por el mes de junio visitando una de las muestras más importantes de nuestro país como es Agroactiva con el ingeniero agrónomo Pablo Catani hicimos un repaso de la nueva tecnología en forrajes que llegó a la Argentina. Este es el informe. Esta muestra, una vez más, el forraje sigue pujante. Hemos visto la evolución de maquinaria que veníamos teniendo. Por ejemplo, si antes hablábamos de acoplados forrajeros con piso móvil, hoy ese acoplado está montado arriba de un camión. ¿Cuál es la ventaja de esto? Mayor movilidad, menor equipamiento y muchísimo más agilidad al momento de confeccionar silo. Soluciones para los contratistas, productores, maquinaria de excelente tecnología pero a menor precio. ¿Por qué? Porque quizás le sacamos algún lujo, alguna cabina, alguna cuestión de ese tipo de cosas pero a nivel forrajero, mejores prestaciones. Pero mejorando el precio, quizás resignando alguna comodidad. Después por haber tendencia, mucha cegadora con agrupador de hilera atrás. Vimos una nueva evolución del agrupador que se presentó el año pasado por la firma Piersanti. Una nueva evolución que permite trabajar con materiales bastante más rústicos como los verdeos, como los trigos. La verdad, muy muy bueno. Y empezamos a ver también mucha tecnología en lo que tiene que ver con las roto-enfardadoras. Roto-enfardadoras que tienen mucho más información, con cabezales que permiten mucho menos pérdida, con mayor ancho de correas para disminuir también el tema de las pérdidas. Entonces, a lo mejor no de alguna manera tan violenta, pero sí con detalles. La tecnología va evolucionando día a día en los forrajes conservados. El gran problema que vemos hoy es que el mercado, digamos, en volumen se redujo un 25%. Si nosotros analizamos rubros en donde tenemos fabricación nacional, algunos han disminuido un 5%, algunos han disminuido un 20%, un 10%. Es errático. En los rubros de maquinarias importadas es casi una constante, el 50% menos de venta de máquinas. Pero eso tiene que ver con la disponibilidad y con el precio que termina surgiendo de toda la coyuntura que estamos viviendo. Pero en línea general una reducción del 25%, no porque el mercado esté deprimido, sino por factores ajenos al sector que, bueno, que evidentemente nos vienen pegando y eso es un problema interesante. Investigadores del Instituto de Patología Vegetal del INTA colaboran con productores periurbanos para asistirlos en ferias agroecológicas a través del Proyecto Médicos de Plantas. El Proyecto Médicos de Plantas podríamos decir que es un proyecto social, podríamos decir, que surgió de aquí, del Instituto de Patología Vegetal, de la clínica de diagnósticos especializados y que, bueno, la idea es poder acercarnos como expertos en sanidad vegetal a los productores periurbanos, productores de alimento de proximidad, familias de productores y como asistiendo con una suerte de un laboratorio móvil a las ferias agroecológicas. Por ejemplo, inicialmente íbamos a la Feria de Jesús María, de Camino Real, entonces se acercaban a las ferias con su muestra y nosotros, con nuestra lupa y nuestras herramientas básicas de fitopatología, les decíamos qué estaba afectando sus plantas y qué hacer con un concepto agroecológico, con, digamos, qué propuesta de manejo agroecológico indicarle que surgida desde el equipo de trabajo que tenemos expertos para eso. Tiene su origen en el Instituto de Patología Vegetal, pero también trabajamos en colaboración con ProHuerta, por ejemplo, con nuestros compañeros del INTA Córdoba, de la unidad que está frente al Parque Sarmiento y también con la Facultad de Agronomía, con la Cátedra de Fitopatología por convenio. Médico de Planta tiene tres objetivos planteados. Uno es de acercarnos, como les decía, a los productores brindando diagnósticos. Indicando qué enfermedad tiene. Pero hay otro objetivo que es capacitar a los productores para que ellos desarrollen el criterio para diagnosticar en sus propios lotes. Es como ser fitopatólogo en su propio lugar. Entonces, así van a recurrir al experto solo cuando en necesidades más particulares. Pero ellos pueden resolver en el mismo momento o enviarnos fotos o consultarnos con una información de base porque lo más enriquecedor de toda esa información es de quien está junto al lote de producción. Y como tercer objetivo, que eso ya es más propio de los investigadores, es estar alerta cuando detectamos una enfermedad nueva. Porque muchas veces, sean las ferias o sean las distintas consultas, nos traen muestras que nosotros ya nos podemos dar cuenta si es algo particular. Ahí están los médicos de planta, que no soy solo yo. Es un equipo de diverso, donde hay bacteriólogos, virólogos, en mi caso, bueno, micóloga, además de fitopatóloga. Y con muy buena predisposición y todo sin costo. Porque esto de lo que se trata es de brindar nuestro conocimiento a quien lo necesite. Y que realmente puede llegar a ser complicado a la hora de pagar diagnósticos que son tan específicos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Buenas tardes, Iván, para todos. Dejame agradecer a todos los clientes, como todos los que nos acompañan. La verdad que un lindo remate el de este lunes. Bastante hacienda gorda, casi 700 cabezas destino a Faena. Con valores hoy entre los 1.300 y 1.500 pesos por el consumo liviano bueno. Algún novillito un poquito más pesado, entre los 3.50 y 4.00. Con valor entre los 1.300 y 1.480. Y tiene que muy similar el novillo de 4.20, 4.30 y hasta 460 kilos. Con máximo de 1.470 y algún mínimo de 1.300 pesos. La hembra liviana también, entre los 1.350 y 1.450. Y alguna vaquillita un poquito más pesada, entre los 1.300 y hasta los 1.400 pesos. La vaca buena, entre los 1.100 y 1.230, al igual que los toros. Y la vaca conserva, alguna vaca regular un poquito inferior, entre los 1.000 y 1.100. Y alguna vaca muy conserva, entre los 800 y 900 pesos. Hoy la invernada, entre los 1.700 y 1.700, perdón, y 1.970 pesos. Venimos a un jaulo de ternero macho muy bueno, de 140 kilos. Y algún ternero un poquito más regular, entre los 1.500 y 1.700 pesos. Y novillito y vaquillón arriba, de los 200 kilos. Con valores entre los 1.300 y 1.500 pesos. Quédese en Campo Directo, en instantes, este tema. Participamos activamente del 18º Encuentro de Monitoreo. Un cambio generacional y tecnológico para una nueva mirada de la producción agropecuaria. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Llegó Prevención Retiro. Con seguros de retiro deducibles de ganancias, que te permiten ahorrar para lo que vos quieras. Tu retiro, tus proyectos, tus sueños, y para cuando vos quieras. Porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto. Para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Tallar Laborde, carrocería y pintura, nacionales e importados, cabina presurizada, laboratorio de colores, la última tecnología en pintura al agua, rapidez y perfecto acabado, seriedad y responsabilidad, avalada por más de 30 años de experiencia. Avenida Santa Ana 2266, Alto Alberdi, Córdoba. Servicios Jurídicos e Inmobiliarios. Leandro Peñalosa y Asociados. Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones. Leandro Peñalosa y Asociados. Laguna Larga, Córdoba. Nosotros cuidamos tu campo, pero el que arriesga sos vos. Usá la receta fitosanitaria en todas tus aplicaciones. Infórmate con tu asesor matriculado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. El Callejerito Pet Shop. Marcas líderes en alimentos balanceados, semillas y accesorios. Envíos a domicilio, Avenida Cordillera, 4550, Córdoba. ¿Querés que tu semilla tenga mejor arranque? Sumavio te presenta Sumacid. Consorcio de microorganismos más inoculante. Sumacid, mayor vigor y más protección. Sumacid, la biotecnología que potencia tu semilla. Sumaconsumavio. ¿Sos consciente del impacto que generás en la comunidad donde desarrollás tu actividad? Indicagro es una herramienta de gestión que permite a los productores agropecuarios medirse en materia de responsabilidad social y sustentabilidad. Aplicate Indicagro y empeza a gestionar un futuro diferente. Indicagro. Medir para mejorar. Pinturería FIMA, representante oficial, Tersuave Colorín. Línea arquitectónica, hogar, industrial y automotriz. Asesoramiento, venta y seguimiento de obra. Entrégase a domicilio. FIMA, el color en movimiento. Mitre 592, esquina La Rea. Honcativo. Como en todos los programas, presentamos el análisis agrometeorológico de la mano de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Presenta este espacio, Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En los primeros días de enero, se dieron abundantes precipitaciones en la provincia de Córdoba. Estas estuvieron acompañadas en varias ocasiones por caídas de granizo y fuertes vientos. Los departamentos que recibieron mayores acumulados fueron Capital, Juárez, Selman y Santa María. En cuanto a cultivos en soja, según reporte de colaboradores Día, la disminución del poder germinativo se vio afectado por las condiciones extremas de estrés que sufrieron las semillas en planta madre de la campaña pasada, afectando también la calidad de implantación en un 14%, siendo regular y mala. En otras provincias, según el riesgo agropecuario, entre el 9 y el 14 de enero, se dieron abundantes lluvias en San Luis, Santiago del Estero y Tucumán, y menores en La Pampa. En Santiago del Estero y Tucumán y zona de influencia, los cultivos se encuentran entre buenos y excelentes estados generales. En cuanto al avance de siembra, maní, sorgo y girasol ya han finalizado la labor. Maíz y soja restan por sembrar entre 20 y 40%. En cuanto al pronóstico, se prevén abundantes precipitaciones en toda el área de influencia de la Bolsa de Cereales de Córdoba, siendo mayores acumulados en el norte de Santiago del Estero y norte de Tucumán, y menores hacia el sur de La Pampa. En cuanto a las temperaturas medias, se esperan por encima de los 26 grados en el norte de Santiago del Estero y entre 22 y 24 grados hacia el sur de La Pampa. Para más información, les invitamos a visitar nuestra página web www.bscda.org.ar. Muchas gracias. Y en el año 2023 participamos, junto a nuestro equipo de producción, del Encuentro de Monitoreo, uno de los eventos más importantes de la provincia de Córdoba. Un cambio generacional y tecnológico para una nueva mirada de la producción agropecuaria. Realmente, sobrepasó todas las expectativas. Más, yo creo que la última que nos pasó, algo parecido, fue en el número 8. Este ya es el número 18. Y creo que también se da, sin querer, un cambio generacional muy importante en la parte de producción. O sea, los hijos se han hecho cargo ya de las empresas. En lo técnico, ¿también se puede hacer una mirada macro? Se está haciendo. Cuesta, cuesta, porque generalmente la parte técnica es bastante reactiva. Se soluciona el problema que se está dando en el momento. O sea, la visión al futuro tiene que tener instituciones como INTA, las universidades. Le podemos achacar lo mismo a Presidi, Crea. O sea, las instituciones son las que tienen que tener esa mirada técnica a largo plazo. Está bien que la mayoría de los que vienen son agrónomos, pero vienen de todas edades. Y tratamos de acercar eso para que la experiencia pasada, fallida, hoy se recupere. Por ejemplo, Soja Intacta. Soja Intacta que sabemos que ya hoy la oruga mediodora le escapa, que todo el mundo habla. Bueno, los jóvenes no lo saben. Bueno, es más, tengo un joven, un chango de la facultad que me decía, Beto, ¿entendés? Entendeme que yo nací en la era pospaño, el paño que se usa para medir orugas. Claro, él cuando empezó a trabajar ya no se usaba el paño vertical. Lo quería matar cuando me dijo eso, pero no importa. Pero eso da la idea de cómo viene evolucionando. No nos gusta nunca nosotros, nunca lo hemos hecho hablar de política partidaria, puedo decir. Pero sí, sabemos que cuando viene tiempo de cambios, la parte de sanidad pega. Porque si vos me haces un cambio que me haces sembrar mucha soja, como ocurrió en los años 2000, obviamente tienes plaga de soja y no de maíz. Si me haces mucho maíz, vamos a tener plaga, problemas de otro y no del otro cultivo. Eso te lo marca políticas, políticas, que no son partidarias, son políticas de trabajo. Entonces Argentina hacia dónde va, hacia más soja, hacia más maíz, hacia rotación, diversidad de cultivo. Para mí fue un desafío porque, digamos, yo tengo mucha experiencia en lo que es aplicación con avión, con terrestre, en cultivo intensivo, extensivo. He trabajado con helicóptero también, pero bueno, más que nada lo que tiro es el concepto de cómo manejar el bajo caudal para hacer las premezclas. Porque justamente el título era así, o sea, volar un dron y aplicar con un dron. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. O sea, hay una diferencia a mí mal. ¿Qué es lo que está pasando? Es una tecnología que hoy es accesible. Porque, por ejemplo, el dron ese que tienen afuera está a 35.000 o 38.000 dólares. Una máquina aplicadora base es 250.000 dólares. Entonces, el hecho de que haya habido gente, no en Argentina, pero por ejemplo en Chile, en México, mucha gente que tenía ahorros y compró dron y salió a aplicar y no había aplicado con el pulverizador de la cocina en el patio de la casa. Sí, pero ¿es sencillo realizarlo? Es muy complejo. Es más complejo, obviamente, que con la maquinaria. Sí, con el terrestre, exacto. Estás al nivel prácticamente de lo que es el avión, porque vos tenés que manejar tasas de aplicación bajas, porque si no, no te rinde. O sea, estamos en Argentina. Argentina es el mejor del mundo en todas estas máquinas, porque nadie produce en las condiciones nuestras. Entonces, cuando nosotros incorporamos tecnología, lo que hacemos es tratar de tener la eficiencia lo más alta posible, porque si no, no dan los números. Es uno de los eventos que vale la pena acompañar. Bueno, en realidad, Beto y Daniel convocan a muchas empresas, a muchos productores, a muchos técnicos, así que es un evento que no lo podemos perder, no lo podemos perder. Hoy entras y hay muchos ingenieros que yo no conozco, son todos jóvenes, así que la verdad que ha habido un recambio y todos con ideas nuevas. En nuestro caso, hace más de 10 años que estamos con el tema de biológicos, somos una empresa más chica, pero el día de hoy vemos que hay muchas empresas grandes que han invertido en lo biológico y es lo que se viene. Hace un tiempo atrás, lo único que se ve ahí era inoculante, la parte de fertilización y el día de hoy hay bioestimulantes, herbicidas, biofungicidas, insecticidas, que la verdad que es algo nuevo, es algo nuevo. Nosotros, además de tener productos de marca propia, que es Coazar, la línea de biológicos y la línea de coayuantes, somos distribuidores de NK semillas, todo lo que es semillas de soja y de maíz y estamos, bueno, somos bastante fuertes en maíz. Estamos en el momento justo, un poquito, bueno, todavía tenemos semillas, pero bueno, es para no dormirse, estamos justo en el momento justo. Quédese en campo directo, en instantes, este tema. La Facultad de Ciencias Agropecuarias presentó la nueva línea de procesamiento de maní. Estas máquinas permitirán hacer análisis de calidad física del maní de la misma manera que lo clasifica la industria. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Ver más allá, donde lo conocido puede ser diferente, dinámico, flexible, sorprendente. El desafío es pensar distinto hoy, para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria. Expandiendo y facilitando la producción de alimentos. Siempre proyectando juntos. Acron. Siempre Acron. Ya lo vivimos antes. Nuestra historia nos muestra que siempre encontramos el camino correcto. Y es por acá. Es con el campo forjando los cimientos de un futuro mejor. Es con la industria dando lo mejor de sí. Es con las instituciones apoyando. Es por la ruta del esfuerzo y la inversión inteligente. Expo Agro. Del 5 al 8 de marzo de 2024. Predio ferial y autódromo de San Nicolás. Vivica La Muchita en Hotel Casablanca. Ubicado en pleno centro de Santa Rosa. Tiene la combinación perfecta de disfrute, confort y relax para tus vacaciones. Te esperamos. Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Soy campo. Soy fuerte. Soy parte. Soy socio. Sociedad Rural de Jesús María. Hacete socio. Y accede a beneficios exclusivos. www.srjm.org.ar Alcanzá el máximo rinde en tu campo con Aliaz. Optimizamos el efecto de tus fitosanitarios ayudándote a alcanzar la mayor eficiencia al menor costo. Aliaz. Más de 20 años al lado del productor argentino. BLD. Ahora es más. Más campo. Más inversiones. Más servicios. El plus que necesitas para tu campo y tus negocios. BLD. Ahora es más. Todos los años que pasamos junto al campo, nos enseñaron muchas cosas. Que para generar buenas relaciones, hay que sembrar confianza. Siembra neumática. Representante en Córdoba. Gallagro Máquinas Agrícolas. Nuevas y usadas. Servicio técnico. Repuestos. Asesoramiento y transporte propio. General Cabrera. Honcativo. Y Jesús María. Eficiencia. Precisión. Innovación. Tecnología. Compromiso. Calidad. Los valores que nos identifican respaldan nuestro crecimiento. Y es un orgullo que ese respaldo esté también en nuestro nombre. Somos PLA by John Deere. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entra en www.carneargentina.org.ar y encontra los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Agradecemos a Pampero de Villa María, quien viste a la producción de Campo Directo. Pampero, ropa urbana para el hombre y la mujer. Indumentaria, industrial y rural. Ventas en todo el país. José Ingenieros 32, Villa María. Presentamos a continuación el análisis político-económico a cargo del periodista agropecuario Alejandro Royan. El siguiente segmento es presentado por... Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El mega decreto de necesidad de urgencia que el Gobierno Nacional envió al Congreso tiene un capítulo referido específicamente a la carne, que prevé algunas reformas solicitadas por los frigoríficos. Tiene que ver justamente con darle mayor jerarquización a lo que es la actual Ley Federal de Carnes, que tiene al Senasa como autoridad de aplicación para que este organismo sea el único que intervenga en lo que es la habilitación y el control de lo que es la carne como alimento para los argentinos. De esta manera, el estatus sanitario y de aplicarse este DNU estaría definido justamente con el Senasa como mayor autoridad de aplicación y ya no tendrían injerencia lo que son las provincias y los municipios en los que es, por ejemplo, la habilitación de plantas frigoríficas, el Consorcio de Exportaciones de Carnes, la Unión de Industrias Cárnicas Argentinas y la Federación de Industrias Frigoríficas Argentinas aplaudieron justamente esta medida del Gobierno Nacional porque ellos creen que es de darse una conquista que ellos vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Desde el año 1900 está la Ley Federal de Carnes, que es la 3.959, que designa la autoridad de aplicación a nivel de lo que es la cuestión sanitaria, de control de faena, de elaboración y de transporte en todo el país que tiene a la carne como el principal elemento. De esta forma, se busca que justamente la carne tenga la misma garantía de salubridad que el resto de los alimentos a partir de que esta Ley Federal de Carnes se aplique a lo que es todo el ámbito nacional. Ley Federal de Carnes La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba presentó una nueva línea de procesamiento de maní. Estas máquinas permitirán hacer un análisis de calidad física del maní de la misma manera que lo clasifica la industria. La verdad que es muy importante y placentero porque pensar que hace 8 años atrás en la facultad no había una sola planta de maní prácticamente y hoy con todo lo que hemos avanzado y que año a año vamos de a poquito dando un pasito más en la integración de lo que es la cadena productiva. Pero lo más importante para el agrónomo, por ejemplo, es poder conocer todo el proceso de la cadena productiva. No solo sacar la caja del campo y después me olvido, sino también empezar a entender el proceso de industrialización porque conociendo ese proceso yo después puedo trabajar en el campo para mejorar mi producto que llega al proceso industrial o viceversa, en función de lo que yo produzco veo cómo puedo ir ajustando algunas cuestiones en el proceso productivo. Muy gratificante desde varios puntos de vista. El primero, por cerrar todo lo que es el círculo de la producción del maní para que nuestros ensayos realmente puedan culminar y podamos dar datos realmente muy creíbles y a su vez imitando el proceso que tienen las plantas que de última es un poco eso lo que vamos a lograr. Pero a su vez es gratificante en ver la gente que hay acá hoy reunida, ¿no? O sea, gente que siempre nos acompañó, siempre nos dio una mano, siempre creyó en nosotros. Y vos ves gente del ámbito privado, gente del ámbito público. Siempre, uno nunca tiene que olvidar que la función principal de la universidad, en este caso de la Facultad de Agronomía, es la formación de los recursos humanos. ¿No? Entonces, pero vos tenés que darle algo al estudiante. O sea, con qué poder estudiar. Entonces, lo productivo ya lo teníamos. O sea, empezamos hace seis años, lo productivo ya lo teníamos. Nos faltaba un poco cerrar todo esto y como decía Javier de CTA, también un poco lo industrial, ¿no? O sea, acá ya te metes en lo industrial y ya es formar, tener otro punto de vista, no solamente siempre el productivo, sino que también desde el punto de vista comercial, lo estás formando a los estudiantes con esta maquinaria, ¿no? Una línea se comienza con prelimpieza, tamañadora de caja, descascaradora y tamañadora de grano. Vos vas saliendo de una máquina y vas pasando a la otra. En una planta de producción van saliendo, van pasando a la siguiente, pero ya van entrando con la siguiente muestra. Hay empresas que están trabajando las 24 horas sin parar. Acá estaría faltando una que es la prelimpieza. La prelimpieza lo que hace es sacar la muestra del campo, la que obtienen, sucia como sale, se limpia y se separan tierra, cuerpo extraño y lo que queda caja de mani, todo por separado, para pasar a la siguiente máquina que es una tamañadora de caja. Esa máquina lo que hace es separar las cajas de mani, es la primera que estamos viendo allá. Esa máquina se separa en tamaño de caja, para que después el funcionamiento de la siguiente máquina, que es la descascaradora calibrada, se colocan los tamaños de caja de la tamañadora de caja a cada compartimiento en la descascaradora. Eso está calibrado en unas arandas, con unas parrillas que hacen que el mani se vaya descascarando sin romper el grano y se obtenga una muestra lo más limpia posible y lo más sano posible. Eso es fundamental en la descascaradora calibrada. Y después de ahí pasamos a la tamañadora de grano. Ahí lo que se hace es conseguir los porcentajes en cada calibre del grano de mani. Quédese en Campo Directo, en instantes, estos temas. Visitamos un establecimiento hortícola en Córdoba, producción intensiva de un alimento sano e inocuo que llega a la mesa de los consumidores. Avanza el uso de bioinsumos en Cuyo, junto con el equipo técnico de Aliats, visitamos una finca productora de vid que ya utiliza un consorcio microbiano. Nuevas tecnologías para mejorar los cultivos. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Shell Evolux Diesel, una exclusiva fórmula de limpieza con tecnología Dynaflex, diseñada para reducir el consumo y optimizar la potencia. Esta tecnología fue sometida a las pruebas más exigentes de laboratorio y en condiciones reales, obteniendo certificaciones de entes internacionales, economía y eficiencia para satisfacer las necesidades del día a día. Shell Evolux Diesel, energía que mueve tu negocio. Si tenés que renovar tu flota de vehículos en Autohouse, te esperamos para que puedas comprar cualquier modelo de la línea Volkswagen de la forma más conveniente. Pagando con granos. Ahorras retenciones de IVA, ganancias y gastos bancarios. Sí, pagando con granos. Llámanos al 0800-345-0439 o visita cualquiera de nuestras 5 sucursales en Córdoba, Carlos Paz, Río Tercero y Río Cuarto. Autohouse. Porque tenemos experiencia y compartimos una gran pasión, somos Quasar. Producimos bioestimulantes biológicos, promotores de crecimiento y biocontrol. Promovimos aplicaciones de calidad de la mano de nuestra línea de coadyuvantes con nuestra exclusiva tecnología. Una propuesta innovadora y sustentable para el agro. Somos distribuidores NK Semillas. Quasar. Creemos en la innovación. Quevedo Canabese. Concesionario oficial Crucianelli y Estara. Amplia trayectoria en el mercado. Disponibilidad de maquinarias nuevas y usadas. Repuestos y servicio de posventa. Quevedo Canabese. Te asesoramos y buscamos el mejor negocio para vos. Con financiación propia y bancaria. Visitanos en Uncativo y Jesús María. Bemix es mucho más que un inoculante para asilo. Bemix es él, es ella, son ellos. Somos nosotros. Bemix somos todos. Sé parte vos también. Bemix, un producto Nexus Agro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luis Ángel Lanzioni, importador directo de toda la línea de productos Kuhn para Argentina. Kuhn es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores. Visítanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba-Rosario, a metros del ingreso a Oliva. Acompañamos como siempre al productor hortícola de la provincia de Córdoba. Visitamos un establecimiento típico muy cerca de la ciudad de Córdoba. Producción intensiva en un alimento sano e inuoco que llega directamente a la mesa de los consumidores. Presenta Asociación de Productores Frutio-Hortícolas de Córdoba. Capacitación, asesoramiento y gestión. Aproduco. Compromiso con la producción. El sistema se pone en marcha a la mañana bien temprano. Se trata siempre de trabajar con la fresca. Podés arrancar temprano, podés arrancar con una linterna a las 4 de la mañana, una linterna minera y cortando hasta que podás cortar todo lo que tenés que cortar. En este caso nosotros tenemos una cámara y podemos adelantar algo para un día antes los productos que no se echan a perder tan rápido. Por ejemplo, una cebolla, una acelga, un perejil, es más aguantado que una lechuga. Ahí recurrió la cámara. Una rúcula, un zapallito. La rúcula, por ejemplo, es muy familiar con la lechuga. Se deteriora rápido. Siempre tiene que estar cortada en el mismo día que lo vas a vender. Ahora, acá atrás nuestro tenemos brócoli. Después de brócoli le plantamos quizá una lechuga. Después de la lechuga le plantamos una rúcula. Para ir alterando, vamos rotando la siembra para no cansarla a la tierra. Tener un repollo te dura de trasplante a cosecha 3 meses. Una rúcula en tiempo de verano te dura 40 días. Una lechuga bajo tela te dura de trasplante a cosecha. Porque una cosa es el trasplante, que ustedes lo vieron, eso tenemos 30 días. Desde que se planta hasta que el trasplante esté a punto son 30, 40 días. Y después eso se trae al campo, se trasplanta y de ahí tenés una lechuga dándole las condiciones, más o menos así con riego, por goteo tenés lechuga en verano 40, 45 días. El goteo se alimenta por bombas, por una cisterna donde hay una bomba que va al sistema y se riega. Una bomba centrífuga. La jornada de trabajo es de lunes a lunes. Acá llueva, haya viento, haya viento como el otro día que no se podía estar, tenés que estar. Es más, tenés que atender, en esos días son los que más podés tener que atender la mercadería porque necesita agua. La mercadería es como una persona. Si los días de calor vos vas a tomar dos o tres litros de agua, la mercadería es de lo mismo. Tenés que darle porque se deshidrata. A medida que vamos cortando la mercadería, se va trayendo al galpón para lavarlo y se pone en condiciones para la venta. Bueno, el lavado se lava todo con agua clorada, donde, como ustedes vieron, se hace un preparado y se identifica la mercadería y se lleva al mercado. Estamos pasando una situación media complicada, pero me parece que todas la estamos pasando, pero nosotros la estamos pasando feo porque vendemos en peso y compramos en dólares. La mercadería de los productos que nosotros comercializamos se aumenta es por algo climático, porque no hay, porque vino una tempestad. La mercadería baja es porque hay mucha producción y cuando sube hay poca producción. Por eso siempre digo, y siempre a la gente que le exija al comerciante donde compra que sea mercadería de Córdoba, porque nada que ver la mercadería de Córdoba con las mercaderías que vienen de otras provincias. Sin duda, uno de los temas más relevantes en el año 2023 es el uso de bioinsumos en el sector agrícola. Junto a la producción de campo directo y al equipo técnico de Aliax, visitamos un establecimiento en Cuyo, producción de vid, que ya utiliza consorcios microbianos. Nuevas tecnologías para mejorar los cultivos. Estamos en esta oportunidad junto con el equipo técnico de Aliax en Luján de Cuyo, Mendoza, desarrollando un producto específico para la vid, tecnológicamente se trata de un consorcio de microorganismos, es una mezcla de diferentes microorganismos cuyo principal beneficio es la capacidad de realizar múltiples tareas a nivel metabólico en la planta de vid de manera mucho más eficiente y esa sería un poco la propuesta de valor o la propuesta diferencial de este tipo de productos. Es un gran desafío para los laboratorios que desarrollamos este tipo de tecnología porque hay una exigencia natural por parte no solamente de los consumidores de alimentos, sino también la necesidad fundamental de incorporar nuevas tecnologías para mejorar los cultivos a largo plazo y poder hacerlos más eficientes en el tiempo. Junto con el equipo de Aliax en este establecimiento estamos desarrollando productos, dos productos puntuales, un consorcio microbiano de aplicación a raíces, a tratamiento de raíces, cuyo nombre comercial es Standing Seed, es un consorcio especialmente formulado para aplicación a suelo por sistema de fertirriego. Y por otra parte vamos a estar trabajando con la línea Altior, que es una línea de bioestimulantes de aplicación foliar, una propuesta principalmente a base de un consorcio de microorganismos formulado específicamente para esta aplicación. Estamos en Ugarteche, en Luján de Cuyo, Mendoza, en un viñedo perteneciente a la firma Terruños de los Andes, es un viñedo que produce uva para vender a bodegas y bueno, tiene las características, esta zona alta de Ugarteche tiene las características de tener un suelo arenoso con un alto contenido de piedra, como podemos observar, hasta en la superficie tenemos piedra, la cantidad de materia orgánica es baja, entonces lo que buscamos es, a través de coberturas vegetales, favorecer un poco la retención de agua, evitar la erosión, aumentar la materia orgánica y lo que vamos a hacer ahora con la empresa Alliats es evaluar la aplicación de microorganismos para poder aprovechar mejor los nutrientes que tiene el suelo. Los pocos nutrientes. Los pocos nutrientes que tiene el suelo. Potenciar. Potenciar, exactamente. El riego en esta finca se maneja de manera manual, como pasa en muchas de las propiedades, porque es la forma de poder controlar mejor la cantidad de milímetros que aplicamos. Y depende de la profundidad de las raíces, que eso se desarrolla con la estrategia los primeros años de vida de la plantación, pero se aplican aproximadamente unos 600 milímetros al año. Lo que sí por ahí complica, que eso depende de la variedad, y justamente estamos parados en un cuartel de Pinot Noir, cuando los racimos son apretados y los ollejos son finos, como en el caso del Chardonnay, el Semillon, el Sauvignon Blanc y el Pinot Noir, tenemos problemas de Botrytis, que justo Botrytis necesita el azúcar del racimo cuando está maduro, que es la época que llueve. La primera vez que yo probé un producto biológico fue para combatir Botrytis con algo no químico. En ese entonces probé Bacillus utilis, lo que hicimos fue varias aplicaciones para lograr colonizar el racimo, fue muy cercano a cosecha, y ahí vi el resultado. Cuando uno prueba y ve el resultado es cuando uno se convence de que es el camino. No deja residuo alguno, no tiene tiempo de carencia, se puede usar en uva de mesa, que va directo a la mesa. Hay un segundo paso que es el ensayo de las Pseudomonas como formadoras de raíces o estimuladoras de crecimiento de raíces. También tuve muy buenos resultados, entonces es como que me dan más ganas de meterme en este mundo y decir ya conozco las Pseudomonas, conozco el Bacillus utilis, quiero conocer más. Quiero estimular la calidad de la uva producida, que es lo que a la larga nos importa porque nosotros producimos uva para hacer vino. Una producción típica es entre 8 y 10 toneladas, y lo que pretendemos es lograr, mejorar el color de la uva y mejorar en un 10% si pudiera ser la cantidad de kilos producidos por hectárea. Auspiciaron este programa Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba Orgullosos de ser veterinarios Federación Agraria Argentina Filial Oncativo Asociación de Productores Frutioartícolas de Córdoba Capacitación, Asesoramiento y Gestión Aproduco Compromiso con la Producción Muy bien y hasta aquí hemos llegado con toda nuestra información Lo mejor del año 2023 Les recuerdo que pueden comunicarse durante la semana Al teléfono y a las redes sociales que figuran en pantalla Tenemos más información durante todos los días Muchas gracias por la compañía Nos reencontramos nuevamente con ustedes El próximo sábado a partir de las 12 del mediodía Como siempre aquí por la pantalla de Telefe Córdoba Muchas gracias y buen fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video